No, va a ser Classroom, no Moodle Y dentro de Classroom Bueno, podría haber pregunteros Podría haber ejercicio para resolver Eso, estimo yo que ese tipo de cosas En el caso de que tengan que escribir a mano Sí, va a ser con fotos Así que me responderán con fotos de desarrollo O de gráficos Circuitos o cosas así Y en caso de que sean preguntas o cosas puntuales Bueno, corresponden un formulario O rellenan alguna forma de texto simple Con el tipo de respuesta que corresponda Según el tipo de pregunta que se haga Y, ¿qué más era? Bueno, tenemos cosas de circuitos magnéticos Cosas de circuito equivalente de transformadores A partir de las pruebas de ensayo y cortocircuito A baja tensión Tenemos algo de trifásico Y tenemos algo de ladder Bueno, el tiempo que tenemos disponible no es mucho Es una hora y media que tenemos en la clase Así que deberíamos largar en hora Y pegarle hasta último momento Y bueno Y cerrar En principio supongo que un ejercicio Al menos de trifásico Incluye la parte de circuito De transformadores En circuito equivalente De ensayos de vacío y de corto Así que bueno Al menos en esos temas es englobador El tema que queda pendiente Es el de Circuito magnético Circuito magnético es un tema aparte Así que deberá ser un ejercicio aparte Bueno, con el tiempo que tenemos No podemos poner una enormidad de ejercicios Así que Tienen que ser así Sin duda que Ágiles Rápidos Y con buena precisión Para no perder el parcial Sí Y si acaso Después existen las opciones de promoción Bueno, no perder nota Para que las opciones de promoción También puedan ayudarlos ¿No? Sea la Promoción Bueno, como se llama Aprobación directa Que son opciones que van a Existir en el caso de que Tengamos Algún tipo de vuelta A la universidad En algún formato Procedencial Para que el ingeniero Maximani también pueda Tomarle sus teóricos ¿No? Sus teóricos a fin de cuentas Son una especie de adelanto De final ¿No? Sus teóricos son una especie De adelanto del final Así También puede redondear Y decir de ustedes No, el tipo maneja los temas Listo Está Listo para que Escribamos la nota En el final Son una especie De adelanto Del Del final ¿No? Sus Sus parciales En dos cuotas Además Extender el tiempo Extendemos el tiempo Extendemos el parcial También Una y una ¿Cómo lo extendemos? ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta? Bueno, yo también tengo que estimar para que la hora y media alcance, sin duda no puedo pedirles, no sé, dos ejercicios de trifásico, dos de circuito magnético, porque bueno, seguramente nos pasamos de tiempo, sí o sí. Y además todavía queda un poquito de ladder, un ejercicio de ladder, que además tiene que ser dibujado en un programa, eso depende del programa que ustedes hayan elegido para dibujar, ¿no? Espero que el programa que hayan elegido para dibujar sea lo suficientemente práctico para que no se demoren mucho con él y puedan generar el archivo fuente de cada solución, de la solución que corresponde. Mariano, ¿qué decías vos de la extensión de tiempo? ¿Cómo sería extender el tiempo? ¿Qué proponías? No, yo me refería a porque a veces, no pasó, ponen el parcial de técnicas el otro día, y el proceso de sacar la foto, subirla a la compu para mandarlo, después hasta que se enviaba por la universidad de internet, y eso lleva unos 10 minutos. Claro. Estaríamos jugados, iba a haber un margen de tiempo, si bueno, una hora y media, después tienen, no sé, 10 minutos de margen, podría estar en el mail o... Ajá. Bueno, evidentemente después de nosotros no hay nadie más dando clases. Así que yo supongo que no van a tener una superposición. A lo sumo, bueno, no sabría decir por todos, ya no recuerdo cuántos son, pero son arriba de 30, seguro. Definitivamente no me puedo poner a preguntarles si justo a la hora que terminamos la clase, ustedes tienen que regar las plantas o atender un hospital. Sin duda no puedo contemplar la situación de cada uno. Lo único que podría decir es que, bueno, en vez de ser las 11, sí, claro que se puede estirar unos minutos más, lo suficiente como para que hagan la entrega. Ya que, como decís, efectivamente, así que les han tomado ya un parcial. Y ahí, bueno, descubrías hasta cierto punto que, bueno, te toma un tiempo subir los materiales, ¿no? Sí, en técnica tengo unos cuestionarios y uno de los puntos era hacer un diagrama lógico y subir la foto. Y llevaba, sacaba la foto hasta que la mandaba, se subía a la UV, después lo mandaba, o sea, era, todo llevaba su tiempo. Hasta de Kevin la foto también, porque hay que ver qué es, se entienda. ¿Técnicas uno? O sea, llevaba su tiempo y por ahí si el parcial está muy junto de tiempo, es como que no te queda margen para pensar el ejercicio, o no sé. De acuerdo. Mariano, ¿qué técnicas es? Técnicas dos. ¿Cómo fue el parcial técnicas, no? No fue parcial, fue cuestionario práctico. Nos dieron, eran algunos ejercicios, fue bastante básico, creo que fue más para probar la metodología. Sí. La labor actual, eran un, eran creo que tres ejercicios a completar con el valor, que creo, eran de binario y esas cosas. Y uno de los ejercicios era hacer un diagrama con multiplexores y registros. Y bueno, se tenía que subirle una foto ya. Bueno, aún si tuviéramos que trabajar con un programa en la computadora, por ejemplo, el de ladder, nosotros estamos trabajando con programas en la computadora. Tal vez no esté unificado porque algunos de ustedes han optado por programas distintos. Aún así, bueno, el trabajo yo diría que, no sé, es bastante probable que uno sea bastante más rápido con el lápiz y el papel que dibujándolo en una computadora. Pero, ¿qué queda? A ver, los archivos generados son relativamente pequeños. No son difíciles de subir, aún, de todos modos, depende del proceso del sistema elegido, ¿no? El mío es Classroom, el Moodle, no sé, que tan veloz sea, no debe ser ni mucho más veloz ni mucho más lento que el Classroom tampoco. Depende un poco, como decías, de la conexión propia, que por ahí la conexión propia es la que juega. Podría jugar un papel en contra, ¿no? Yo, de hecho, no les consulté a ninguno, pero, sencillamente, todos ustedes, los que han estado presentes en muchas clases, de alguna manera se han conectado. ¿Será que alguno se ha conectado solo con sus datos de celular? Es probable. No digo que todo, pero seguramente a alguno le tiene que haber tocado, o a algunas clases, si es que no todas. Bueno, con ese tipo de inconvenientes yo casi, casi que no puedo lidiar, ¿no? No tengo maneras de salvar todos los inconvenientes si los tuviera en cuenta. Supongo que hemos seguido marcha adelante, así como ha sucedido, y la asistencia era bastante alta. Ahora ve cuántos hay, ahora no, no sé si hay muchos. 22, bueno, no está mal, creo que ustedes en listas, ¿cuántos tenía yo? Bueno, en realidad me figuran más que los que son en el sistema de Classroom, porque yo los agendé con, con sus correos oficiales. Y muchos de ustedes han entrado con un correo Gmail o una cosa así, con lo que entonces figuran más personas que las que en realidad son en el curso. A ver dónde me figuran las cantidades acá. Clases. Bueno, me figuran 39, creo que en realidad son un poco menos, ¿no? 4, R, 1, 36, bueno, no, no, demasiado menos. Bueno, 36 son ustedes nominalmente a clases, recuerdo 30, 30 y algo ahí nomás, cortitos los que asistían aquí a clases. Entonces, podríamos decir que es exitoso para muchos de ustedes, lo suficiente tal vez. Pero seguramente hay algunos de los que probablemente hoy no estén, que no hayan participado lo suficiente en clases, ¿no? Bueno, no me he tenido yo manera de salir corriendo a ver quiénes son o solucionar el problema. De esa misma manera, supongo que el día del parcial podrían también aparecerse aquellos que han estado poco tiempo haciéndole esfuerzo de presentarse a la clase para tomar el parcial. Así que los resultados podrían ser, bueno, un poquito mixtos. No es algo que hayamos practicado en demasía, yo en alguna que otra materia, teletomé algún tipo de evaluación mediante pregunteros con algún tipo de respuestas de solución o cosas así. En eso, evidentemente, no podemos ver el proceso de solución, sino solamente algunos resultados. Por otro lado, si es completamente a resolver en papel, bueno, ocurre esto que mencionabas, Mariano. El hecho de que, bueno, hay que tener tiempo de margen porque uno o se le agotó el tiempo o debe terminar antes para poder subir las fotos, lo cual todavía está en ese proceso de uno me rechazó, voy a probar otra vez, no, la salió borroso, la tengo que tomar otra vez. Muy casualmente creo que intenté utilizar esa aplicación del Banco Nación para poder usarlo desde el celular. Una porquería realmente. Te da algo así como medio segundo entre las tomas de frente, las de costado y las del otro costado. Y como uno no está leyendo el celular porque tiene que ponerse de costado, sencillamente te rechazo. Genial, ¿no? Pero bueno, así nos pasa con varios sistemas de esto que uno no maneja y los tiene que utilizar. En este caso, como el módulo, no son tan inflexibles, por fortuna, pero sí puede tener un problema con este asunto de la velocidad de subida. Especialmente una foto, ¿no? Una foto es algo gordo en cantidad de bytes. Así que, bueno, sí podría ocurrir. Sí son muchas hojas para enviar. Así que tendré que hacer un balance entre que, bueno, que los ejercicios no sean muchos, ni muy largos, porque si no... Me van a hacer seis páginas, van a estar, como decía vos, Mariano recién, media hora subiendo archivos. Y bueno, media hora, una, dos. ¿No la usaste para resolver o tenés que pedir la extra? Diría yo que una... No sé. Unos 15, 20 minutos extra, más allá de las 11, deberían ser, bueno, razonables para que aquel que terminó temprano le sobra. Y aquel que terminó medio justo, bueno, alcance como para que suban sus materiales, ¿no? En el caso de hacer resoluciones de fotografía. En la otra sería que transcriban en texto los pasos simples de las ecuaciones que tienen que escribir. Sin duda que hay que poner en castellano aquella que tengan letras griegas o cosas por el estilo. Un fill, lo escriben como un fill. Como si fuera un script de cálculo de MATLAB, CYLAB o algo así, ¿no? A pesar de que no sea ejecutable, supongo que puede quedar relativamente claro. Es una... ...opción, ¿no? De hacer un archivo de texto, y el archivo de texto al menos es más fácil de enviarme por correo, subirlo al Classroom como una respuesta de tarea o alguna cosa equivalente. En general no lo hemos practicado. Yo lo he practicado en alguna que otra materia. Lo hemos usado así. En donde en un texto poníamos unos pasos, ¿no? A ver si tengo algo para mostrarles. Déjenme ver. Solo a modo de ejemplo. No digo que sí o sí usen eso. ¿Qué puede ser? Me acuerdo si era este. A ver. A ver. A ver. Bueno, supongamos que fuera algo así. A ver. Ahí, por ejemplo, yo tengo un pequeño script de cálculo que tomaba unos vectores. Unos vectores y... Bueno, y ha sido unos pasos relativamente simples dentro del Sci-Lab, que son transformar esos vectores en una ecuación en S. Entonces estaban los coeficientes, ¿no? Los coeficientes, no sé, los multiplicaba, le sacaba la potencia, lo empleaba, cosas así. Entonces uno tenía un esquema de lo calculado. Ahí, evidentemente, no hay cálculo manual, porque le estaba dando yo al Sci-Lab que me haga esos cálculos. Pero es probable que uno pueda anotar los pasos principales de la resolución de ecuaciones que uno viene haciendo. Supongamos, los ejercicios de trifásicos. Bueno, reemplazo el BF por 3BiL sobre raíz de 3 por I1L. Lo que me da raíz de 3 por B1L por I1L. Bueno, lo estoy leyendo a propósito para... Creo que bueno, esas cosas de última sí se pueden escribir, ¿no? En un TXT. Dice, pero hay que ponerse a escribir dos veces la resolución con ese método. Bueno, por eso son alternativas, ¿no? Recién Mariano cuestionaba el problema de las fotos por... Supongamos que vos tenés 5 o 6 fotos que sacar, que hay que sacar las lindas y todavía subirlas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, tiene que ser alguna cosa intermedia entre ambos extremos. Y en texto uno podría escribir alguna buena porción de lo que necesita transmitir o responder. Y sin duda, una buena foto, como decías, también es un método bueno para transmitir una gran cantidad de información, ¿no? Especialmente en los casos de resoluciones, o si las resoluciones, no sé, incluye diagramas vectoriales, gráficos, circuitos, que son, no digo que es difícil de hacer en la PC, pero sí hay que tener elegido un programa y no dos horas antes del parcial haber elegido algún tipo de paintbrush, lo cual no les va a ser fácil ponerse a dibujar con él. Lo mismo con el ladder. En el ladder ya están prácticos con el programa que eligieron para dibujar sus circuitos. Dibujen con él. No es tan práctico, lo han comenzado a ver justo hoy. Y no sé si para el martes que viene lo tendrán practicado. Capaz que conviene la foto, como decías hace un rato. Bueno, es una buena opción, ¿no? Aquellos que dispongan de un celular que pueda tomar una buena foto, transformarla en PDF. Acá Ángel lo sugiere, ¿cuál es el Adobe Scam? Bueno, hay muchas otras, no solo el Adobe Scam, pero bueno, sin duda el Adobe Scam, como él dice, le ha dado buenos resultados. Transforma, si yo no me equivoco, en blanco y negro. Lo deja en formato de documento y particularmente en PDF, relativamente bien comprimido. En cambio, una imagen purita suele incluir alta resolución, gran cantidad de brillos y mucha profundidad en bits. E incluso color, por más de que no se vean muchos colores en la hoja de uno, ¿no? Así que, bueno, convendría ese tipo de cosas, ¿no? Usar la cámara del propio celular para transformarlo en un PDF con algún programa de esos, sin duda, que son los más adecuados. Dudo mucho de que alguien esté usando una cámara aparte del celular, lo que significa que convendría usar algún programa de esos para hacer los escaneos de documentos, escritos, manuales, que quieran entregar, ¿no? Para alguna cosa intermedia podría llegar a servir hacer algún archivo de texto, como lo que estoy presentando ahí. Podría hacer uno con funciones, no funciones, digo, con resultados, ¿por qué no? Para dejarlos bien en claro. Mariano, ¿vos qué método usaste, tal vez, en esas pruebas? Yo uso el de las fotos, profe. Me parece más práctico que el del texto, porque es como dice Ancho, tenés que hacerlo dos veces y se presta para que te quede poco tiempo para errores. Sí, sí, está bien, pero digo, Mariano, ¿qué usaste en cuanto a fotos, digo? ¿Usaste una cámara aparte, usaste la cámara del PC? No, no, saqué una foto directa y mandé la foto en JPG en formato común, la mandé PDF. Sí, profe, en ese cuestionario de técnicas, el tema es que era un solo ejercicio y en una foto entraba de 10 y la subo días, pero en esto estoy seguro que va a ser varias fotos. Bueno, supongo que la resolución de ejercicio es insalvable. El enviar fotos es prácticamente insalvable. Y el usar al menos un programa para los ladders es lo más conveniente. Así que, bueno, no digo que menos que eso vaya a haber, ¿no? Seguramente tendrán que resolver no menos de dos ejercicios. Estimo yo que uno de transformadores trifásicos que incluye la parte de circuito equivalente, prueba de vacío, prueba de corto, y otro de circuito magnético. Circuito magnético, bueno, es bastante probable que yo deba, además, hacer algún tipo de diagrama, como hicimos para los ejercicios prácticos, ni que tengan las dimensiones o la geometría de lo que deba calcularse. Profesor, el ejercicio del ADER, ¿cómo le mandamos una captura del simulador o le mandamos los archivos para que ustedes lo sigan? Bueno, sin duda los más fieles son los archivos. Los archivos serían los que mejor transmiten lo que ustedes han hecho. La captura no está, además, si la llegan a hacer, tiene que ir a un documento para que no sea una vez más gordo, de lleno de colores y cosas por el estilo. Un PDF debería ser la captura de documento, ¿no? No importa si es Word, si es lo que ustedes quieran. Tampoco ando pidiendo que ustedes sean grandes constructores de látex. A mí no me interesa si es látex o si es pintura al agua. Lo que quiero es un documento. Un documento. Hay muchos utilitarios para hacer documentos, así que espero que... ...los dominen sin problema, ¿no? Hacer PDF, como decían ustedes mismos, de escaneos. Esos escaneos transformados en PDF. Suelen ocupar poco, suelen tener la calidad justa, suelen tener alto contraste, suelen ser blanco y negro, lo que reduce mucho los tamaños de subida y de bajada, ¿no? A mí, como lector, a ustedes, como los que tienen que subir, puede ahorrar esos tiempos de los que hablaba Mariano, ¿no? Subir los materiales no deja de ser un pequeño engorro. Así que sería muy práctico que estén en blanco y negro. Que estén en alto contraste y reducidos en un PDF o en un JPG bien comprimido que corresponda en el ajuste de su cámara. Así que investiguen la mejora de su cámara, así pueden entregar archivos blanco y negro, equivalentes a los documentos que le están sacando fotos. Un buen contraste, lo que significa de que... ...no pueden andar usando un lápiz muy gris, ¿no? Tienen que, si usan lápices, usan, no sé, 2B, B, algo oscuro, ¿no? Si usan lapiceras negras, mejor. Y nada de... ...de colorcitos, ¿no? No hay mucho amarillo ni verde, preferiblemente, porque esos colores casi nunca se ven bien y mucho menos tienen buen contraste, transformados en grises. Bueno, estimo yo eso, entonces, en principio, un ejercicio de... ...al menos de circuito magnético y algún ejercicio de transformadores trifásicos que incluye todos los transformadores, es decir, ensayos de corto, ensayos de vacío y... ...bueno, circuito equivalente, ¿no? Que es lo que uno busca en un transformador trifásico, el circuito equivalente a una fase. ¿Qué otra cosa? Un ejercicio de ladder. Así que podría andar por ahí, unos tres ejercicios a resolver para la hora y media que tenemos, más un poco de margen para la entrega. Esas serían las expectativas, entonces, de nuestro parcial del martes. Los temas son los dados, los prácticos son los vistos. Bueno, no habría mucho más... ...más enigmas, ¿sí? Que eso, yo necesito como profesor tener un documento que demuestre de cada uno de ustedes que han resuelto esta serie de temas que hemos estado viendo en este cuatrimestre y que yo puedo, si me demandan, entregar adecuadamente a la dirección, ¿no? En principio yo solo entrego notas, pero no... ...con este tipo de métodos, no dudo de que tengamos que hacer algún tipo de auditoría mayor. Puede hacerla el ingeniero Maximiani o la dirección misma para saber que ustedes están en nivel. Una de las cosas que más se discuten entre los profesores y las direcciones de todos los departamentos es si realmente ustedes van a poder demostrarnos de que no solo que no han copiado, que son personas que no hacen ese tipo de cosas, sino que además tienen tan buen nivel que muchos de ustedes tienen que demostrar y obtener la aprobación directa. Esas son cosas que se están discutiendo aún, así que todavía no están decididas si las aprobaciones directas en estos métodos van a seguir siendo válidas, pero pronto va a haber, por ejemplo, exámenes finales de julio o junio o como se llame ya, ya no sé en qué fecha las tomará. Y inicialmente muchos profesores se han negado a tomar exámenes mediante estos métodos que sean definitivos y mucho menos que den aprobaciones directas y mucho menos que sean finales. Ante el hecho de que van a venir las fechas grandes de exámenes finales, como las de medio año, y la universidad exige que nuestra universidad siga produciendo. Bueno, hay cada vez más presiones para que los profesores tomen sí o sí los exámenes finales. Significa que de alguna forma nosotros tenemos que garantizar de que lo que hemos hecho y la forma en que hemos tomado es suficientemente buena para dar fe de ustedes que han hecho lo que se les ha pedido y lo han demostrado ustedes. Nadie que los ayude, ni mensajitos entre ustedes que han compartido para copiar las soluciones, ¿sí? Lo cual en última instancia los arruinará a ustedes a la larga, pero nosotros no podremos comprobarlo. Al menos no todos tendremos métodos para verificar. Así que, bueno, en principio sería, esos son los métodos que podríamos llegar a utilizar en el examen parcial del martes que viene para cerrar este cuatrimestre con algún tipo de evaluación de los temas vistos, ¿sí? Con un examen que en cierta manera es relativamente clásico, ¿no? Ejercicios para hacer, respuestas que escribir, desarrollos y soluciones. Las partes más importantes de los ejercicios siempre son los desarrollos. Si además coinciden ustedes múricamente en las soluciones, es mejor. Pero si las soluciones no tienen los resultados justos, uno todavía le queda por evaluar el método, que en el método ustedes deben demostrar dominar el tema. En el método es que ustedes deben demostrar dominar el tema. Si me dejan, solo, no sé, planteo de ítems, ítems de punto de partida y resultados, no va a ser suficiente. Lo que evaluamos es metodología, ¿no? Que ustedes saben hacer, encontrar métodos para solucionar problemas. Esa es la parte principal. Si no, evaluar, prender, prender, apagar un LED, es tan solo verlo, prender y apagar. No, necesitamos ver el programa, la estructura del hardware utilizado, ese tipo de cosas, ¿no? Así que estimo que ustedes entienden bien lo que pretendemos con esta evaluación. Bueno, algunas consultas, dudas sobre los temas. Gracias. 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 Bueno, por ejemplo, el trabajo de ladder, tengo 19 entregados, 20 que no han entregado. No sé si es que no han entregado o han subido los archivos y no han dado su entrega. ¿Una pregunta por ahí? Sí, yo, para la entrega del parcial va a crear una tarea ahí y tenemos que subirlo como si fuera trabajo práctico. Yo creo que sí, para mí es lo más cómodo porque domino estos pocos pasos de Classroom, que si me pongan con el módulo me va a tomar más tiempo. Además que, no sé, lo hemos abierto hace un mes o algo así con el querido Maximiani y no tenemos todo configurado ahí. ¿Cómo? Perdón, Mariano, no te escuché el último. Sí, por el Classroom está práctico. Está práctico, ¿no? Sí, lleva un poco más de tiempo. Sí, no lo he probado mucho al módulo. Bueno, por ahí me han insistido, especialmente por los finales. Es probable que los finales se hagan con módulo, más que nada porque el módulo está en un servidor de la UTN. Mientras que el Classroom, bueno, una pena que no, por más gratuito que sea, al menos en estos niveles que estamos usando, sí me resultó práctico a mí, bueno, escucho al menos en Mariano que resulta práctico. Así que el módulo es un poquito emborroso. Va, para mí poner para subir los archivos y eso es como que me demora, pero no sé si es por mi internet o... Claro. Y bueno, yo estuve subiendo unos archivos a Moodle en alguna que otra clase y también lo encontré un poco directo, digamos. Había muchas opciones de edición, no digo que no, tenía muchas opciones sin duda, pero tenía que entrar yo en la página principal de la materia. Se me había olvidado, tenía que irme arriba a decirle editar, después tenía que bajar, buscar el ítem donde estaba, elegir ese ítem, me abrió otra ventana. A mí también se me hizo un poco demasiado elaborado. Tal vez no le tuve paciencia y bueno, con estos tiempos que hemos tenido, no he tenido más tiempo para dedicarlo. Cuando me obliguen a usar el Moodle, porque bueno, no sé, dirán, no hubo mucha, qué sé yo, lo que sea de inconvenientes en los otros sistemas, no, bueno, dirán, ah, no, basta de Zoom, sí, Zoom lo está usando el UTA, así que... Supongo que por Zoom no nos dirán nada. Pero por Classroom podrían decir esto. En algún momento si nos obligan, bueno, nos pasaremos a Moodle. Vamos a pegar una mirada a algunas resoluciones de la grúa. Al menos lo que tengan el PDF visual aquí en el Classroom. ¿Cómo se llaman los ascensores? Dos, tres pisos, montar cargas. Bueno, por ejemplo, este es el ascensor de tres pisos de Daniel Gómez. ¿Se ve? ¿Se está viendo o no? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, acá Pablo Daniel ha hecho un pequeño tablero de comando, lo cual puede ser muy cómodo para operar, especialmente para el usuario y sin duda para el que lo diseña. Para cuando uno lo quiere operar, le queda cómodo porque hay uno teclea sobre las I. Podría servir no gastarse un Q. No hay que gastar los Q para ese tipo de cosas. Hay que gastar una M, porque una M es una memoria interna, es un bit que ustedes han, que han desperdiciado un bit en una M para ponerlo como salida, como un testigo. Ese testigo no es inútil porque ninguna de todas esas llaves van a estar todas encendidas a la vez en general nunca. Aparte, sí faltó en ese tablero, que no es algo obligatorio, hemos dicho que es algo práctico, que puede ser muy útil. Puede ser muy útil poner las M empleadas. Fíjense que en ese tablero yo no veo las M y tampoco veo las Q. Y si hay algo cómodo en los tableros es ver todo lo que uno necesite evaluar. Es un tablero de monitoreo. Recuerden ustedes cualquier película de esas viejas en las que están esos tableros llenos de luces y de hecho, así van a encontrar en la mayor parte de las centrales eléctricas, las centrales nucleares y en muchos otros ámbitos también, especialmente en el ámbito de de manufatura. Grandes tableros llenos de luces y esas luces que indican ah, mirá, se ha encendido la caldera. Ah, y allá es otra luz. Ah, está prendida la válvula de control no sé cuánto. Entonces, efectivamente, un pequeño tablero de comando siempre es útil y acá son baratísimos de hacer en estos programas de ladder, ¿no? Si no los dispone el propio programa, es bueno hacerse un tablerito. Este tablero le faltarían unos datos. Yo repito que esto es un asunto práctico, no es un asunto que yo vaya a corregirle. No les pido hacer un tablero en el ejercicio de entregar, ¿no? Si a ustedes les resulta cómodo, bien, si les resta mucho tiempo, no lo hagan. Conviene poner las M's en una línea extra y las Q en una línea extra. Conviene a veces las Q bien arriba, las M después, las I al último, porque cuando uno va y las toca, con lo que sea que toque, el ratón, el dedo, lo que sea, no tapa lo que quiere ver, ¿no? ¿Qué otra cosa? Veamos los accionamientos. Los accionamientos parecen ser relativamente simples. Vamos a ver de qué se trata. Se aprieta PB. Estimo que para ir a B, el fin de carrera se da por SB. Así que supongo yo que la M1 está recordando el movimiento que comienza en algún lugar. Aquí no entiendo bien por qué tiene el SC. Eso no me doy cuenta. Hubiera dicho yo que el SC es abierto para decir que parte del C. hasta el B. Pero como está cerrado, bueno, ya sabremos. El PC, el PC, el PC, bueno, supongo que es también la decisión de ir hacia el C y corta por C. Estos autoenclavamentos son relativamente simples salvo el anterior que tenía una doble condición de disparo que es que no se apriete el C, perdón, que no esté apretado el sensor del C y que vaya a B. No sé por qué. Pero vamos a suponer que bueno, supongo que el que lo hizo lo ha probado. Así que el probarlo es una de las mejores garantías de que está haciendo lo que se espera. No todos los diagramas de solución tienen que ser iguales, aunque puede haber patrones como los que yo he intentado mostrarles en esa guía de PDF. Bueno, aquí ya tenemos un resultado final. Dice M0 y M1 son para subir. M0 y M1 fueron creados ya M1 va hacia B, M0 va hacia C. Parece que Pablo ha optado por hacer unas memorias que directamente memorizan que quieren ir para arriba y lo único que sí tiene en cuenta esa memoria es que van a terminar en distinto lugar. Una termina en B, otra termina en C. O sea que suben a B o suben a C sin importar de dónde provengan. De hecho, no parece verificar que provengan ni de A ni de B para subir. No está mal. Entonces, ha montado la salida de las M como un actuador de C1 donde ha aclarado muy convenientemente que ese es el motor en la salida para el motor para que suba. El motor es único pero sus salidas recuerden que son dobles por tener doble dirección. Una cosa similar ha hecho para ir a B. Vamos a B o vamos a A. En este caso el M2 y el M3 sin importar de dónde provengan logran la bajada y con eso ha determinado el subprograma o subcircuito mejor dicho para controlar el montacar. Está bastante bien logrado. Ha empleado él la técnica de los autoenclavamientos. No exactamente ha empleado las técnicas de parto de tal lado y termino en tal otro. Sencillamente ha puesto una técnica que uno podría resumir en doy el comando para ir hacia tal lado y solo verifico llegar hacia tal lado. Es un nivel de seguridad relativamente bajo suficiente para lo que hemos pedido en ese problema. Tenemos acá una grúa. Este es el de la grúa. Se ve bastante más elaborado más complicado. Vamos a ver si podemos entender lo que está haciendo. No es excesivamente complejo pero uno tiene prestarle atención a la serie de cosas que haya utilizado. Una vez más ha hecho un tablero que solo incluye las entradas en una Q15 que no habría que ver desperdiciado. No desperdicien una Q ¿por qué? Porque una Q es una salida verdadera. Esa es una recomendación. Una salida verdadera no se gasta en monitoreo. Una M interna se gasta en monitoreo. Salvo que estén obligados ustedes que esa Q maneje una luz piloto o un motor o un no sé lo que sea externamente. Si no la han perdido y es muy caro una salida en un PLC. Tienen muy pocas salidas la mayor parte de los PLC. Salvo que ustedes justo estén en un super tablero de PLC de una gran planta en la cual esté lleno de módulos de salida y cada módulo de salida cuesta sus buenos miles de dólares. Bueno, tenemos aquí una definición de no entiendo ciclo 1 supongo que todavía un I5 por ciclo 1 ah claro el botón de ciclo 1 debe ser el botón de ciclo 1 sensor de PB sensor de PA bueno aquí no creo que eso esté bien no creo que eso esté bien porque no existe un interruptor para ciclo 1 no existe un interruptor para ciclo 1 el problema solo existe un PA y un PB son los únicos interruptores que hay en este sentido Pablo convendría que ajustes tu solución no existe I5 I5 existe lo que no existe es un botón para el ciclo 1 y muy probablemente un ciclo 2 veamos si hay un ciclo 2 no hay un ciclo 2 no ha usado un interruptor para un ciclo 2 pero no existe un botón de ciclo 1 el ciclo 1 se decide por el PA y el ciclo 2 se decide por el PB entonces esto no sé es una solución llamémosle de compromiso que has inventado no hay un botón de ciclo 1 hay que resolverlo sin el botón de ciclo 1 vamos a ver algún otro algún otro me acuerdo de esta discusión con Leonardo está Leonardo está Leonardo presente Ocampo no puedo entrar con la mia ecco ecco Gracias. Para entrar a salas con clave tienen que utilizar un usuario registrado. Ese es el principal problema. Si ustedes tratan de entrar antes de que yo entre y yo no he puesto la clave, no van a poder entrar. Como yo estoy dando clases muchas justo antes que esta clase, está sin clave de esta clase. Cuando la pongo recién pueden ustedes ingresar. Habrá algunos otros errores en Zoom que no conozco, pero tienen que intentarlo una vez más. Bueno, aquí esta solución que ha quedado parcial porque Leonardo ha intentado resolverla mediante las técnicas digitales que ustedes han visto el año pasado, lo cual está muy bien. Bueno, entonces él ha planteado una máquina de estado. No está nada mal eso que ha planteado. Lo difícil es el lenguaje que él ha elegido para implementarlo. Bueno, ahí sugiere Ángel una solución. Pásenle ustedes por WhatsApp o lo que sea a quienes hayan quedado afuera dando vuelta a ver si les soluciona eso. Lo que sí sé es que si ustedes tratan de entrar desde un usuario no registrado, suele ocurrir desde una PC a veces. Uno puede entrar al Zoom sin tener el usuario o sin registrarlo. Desde el celular debería andar siempre, pues el celular está registrado al nombre del dueño del teléfono y suele coincidir la cuenta utilizada. No siempre. Bueno, decíamos, entonces Leonardo ha optado por plantear una máquina de estado, lo cual no está nada mal, para hacer claros los razonamientos que uno tiene que resolver. Y ha planteado, veamos, un tal estado de arriba, un tal estado de derecha, un tal estado de abajo y un tal estado de izquierda. Al menos por ese diagrama diría yo que él está utilizando. Ah, y un stop. Está utilizando un... Bueno, ya que tenemos aquí un diagrama de estado, me gustaría discutir con ustedes y es lo siguiente. Vamos a hablar de los estados de la máquina. Leonardo ha optado por decir que los estados de la máquina son, estimo yo, subiendo arriba, yendo a la derecha, yendo hacia abajo, yendo hacia la izquierda y un stop. Entiendo yo que es eso lo que él ha querido decir, ¿no? Yo diría que esos no son necesariamente los estados de la máquina. Son los estados que él ha creado para la resolución de su máquina, que es una máquina que podría tener una solución funcionalmente equivalente a una solución pedida, ¿no? Yo lo que pretendo es, aprieto el botón PA, y la máquina, si está en la esquina correcta, comienza a subir, va hacia el costado, baja. Ahí se quedó. Cuando hizo eso, también, antes de subir, prendió el electrico imán, hizo todo el ciclo, o la U esa, y liberó. Pero, ¿sí? No sé si se ve mi mano o no. Bueno, diría yo, entonces, que eso hizo la máquina en el ciclo 1. Eso es lo que describimos nosotros ahí en el enunciado. Ahora, ya que está en el extremo opuesto, puedo tranquilamente ir a apretar el P. Bueno, ya que está, apretemos el PA. Aprieto el PA. No hace nada, porque no tiene que hacer nada. Pero si aprieto el PB, estando en esa esquina, tiene que hacer lo contrario. Eso sí, no actúa sobre el esquina, en este ejemplo que les he pedido resolver. Bueno, ¿sí? Entonces, me gustaría escuchar de parte de algunos de ustedes su opinión. ¿Cuáles son los estados de la máquina? Escriban, hablen. Levanten la mano, lo que quieran. Leo, escucho. Bueno, bien, Abigail. De todos modos, yo no mencioné los estados de la máquina. Si quisieran plantear ustedes, estados en la máquina. ¿Cuáles son los estados en la máquina? Yo planteé, cuando lo planteé, planteé cuatro estados. Cuatro estados. Y después un estado que era de cuando estabas de un estado y pasabas al otro el tiempo de transición. O sea, mientras estaba moviendo. Que creo que son dos estados más, me parece. No recuerdo bien. Bien, Mariano. ¿Cuáles serían tus cuatro estados esenciales esos que mencionaste? ¿Qué hace en cada estado? La máquina, ¿qué está haciendo en ese estado? Son cuatro estados que te indican que el carretero está ahí. Por ejemplo, el estado A sería que está en S1 y S3, creo. El estado B que está en S2 y S3. Y así. Creo que si busco mi PDF está planteado. De acuerdo. Intento buscarlo. A ver, es interesante el planteo de Mariano. Fíjense que Mariano plantea que cada esquina es un estado de la máquina. Yo diría que sí. Cada esquina es un estado de la máquina. Eso podría ser una buena elección. Una buena elección. Elegir los estados de reposo. ¿Cuáles son los estados de reposo de la máquina? Bueno, al menos hay cuatro. Cualquiera de las cuatro esquinas. Bien. Es interesante. En una máquina, vamos a una máquina un tanto más simple. Vamos al monta carga de dos niveles. Monta carga de dos niveles. El monta carga de dos niveles, yo creo que ustedes lo recuerdan bien. Y no es muy difícil de imaginar. Tiene alguna serie de estados, tal vez. Que puedan ser relativamente evidentes. Lo hago en esa máquina. Más que nada, para que nos sea un poco más fácil de imaginar. Diría que la máquina tiene, como decía recién Mariano, tiene dos estados de reposo. Uno es estar abajo, otro es estar arriba. Dos estados de reposo. Uno es estar abajo y el otro es estar arriba. Así que tiene dos estados de reposo. Sería bueno plantear eso en esa máquina. Y después tiene otros dos estados que son, la máquina no está quieta. La máquina se está moviendo. ¿Cuáles son esos dos estados? Creo que es evidente para ustedes. Esos dos estados son subiendo y bajando. Entonces, tenemos una máquina de cuatro estados. Hablamos del monta carga de dos pisos. Una máquina de cuatro estados. Si planteara como máquina de estados, yo usaría, me parece a mí que sería una buena solución. No es la única posible. Pero es una solución clara de cuatro estados. Dos estados de reposo. Dos estados de movimiento. Fíjense que son estados, ¿no? Y los estados se recuerdan con memoria. Entonces, ¿cuántas memorias podría usar yo para construir esta mini máquina de cuatro estados? Esta es la receta. Cuatro bits. Una memoria encendida por cada estado. Las otras apagadas. Es decir, no codificar. Repito, no codificar. ¿Cuántos bits tiene un microcontrolador en la memoria RAM? Y si fuera en su ROM, miles. Gástense un bit de memoria por cada estado. ¿Cuántos estados tiene esta máquina? Bueno, acabo de hacer la planta de Arcor que produce todos los dulces juntos. Bien, tiene 14,722 estados. Ah, 14K. 14K bytes. No digo mal. 14, 14 mil. No, 14K bits. 14K bits. ¿Lleven no bytes? ¿Cuántos son? 12. No, un K. Con un K tienen ustedes una enormidad de estados. Entonces, primera recomendación. Si van a hacer máquinas de estado, usen un bit por cada memoria de estado. Es decir, gasten una M por cada memoria a recordar un estado de la máquina. ¿Cuáles son los estados de la máquina? Ustedes pueden elegir muchísimas otras formas. Pero la forma recomendable de estas máquinas relativamente simple es. La máquina se está moviendo en un sentido. La máquina se está moviendo en otro sentido. ¿Cuántos movimientos tiene la grúa? Cuatro. La máquina se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda. Se mueve hacia abajo, se mueve hacia arriba. Al menos hay cuatro estados de movimiento. Y ahora sí podríamos agregarle los cuatro estados de reposo que mencionó Mariano. Así que diría yo que con unos ocho estados nos debería sobrar la construcción de esa máquina. Y es probable que incluso nos haga falta menos. Incluso nos haga falta menos. Pero es bastante probable que ocho estados, ocho bits, ocho M's, bien controladas por autoenclavamiento. Recuerden que no tienen que utilizar Z-Reset en el parcial tampoco. Ni en el práctico ni en el parcial. No tienen que usar Z-Reset. Tienen que construir autoenclavamientos para su funcionamiento de Z-Reset. Hemos visto que eran equivalentes y ustedes debían demostrarlo. Más allá de si lo demostraron o no, lo que estamos diciendo es la forma de construir circuitos eléctricos de control. Porque estamos en máquinas de instalación eléctrica. Tienen que dibujar circuitos eléctricos lo más eléctrico posible posible. Lo más eléctrico, perdón, posible. No, posible posible. Es decir, es el autoenclavamiento o algún circuito similar al autoenclavamiento. Es decir, una memoria eléctrica de un bit. Una memoria eléctrica de un bit. ¿De acuerdo? Eso sería una pauta de desarrollo. Diría yo que el diagrama que ha hecho Leonardo tiene los cuatro estados de movimiento, pero un único estado de inquietud un único estado de inquietud en el cual no podemos saber si la máquina se ha detenido en cuál esquina. ¿Se entiende? En esa máquina es bastante probable que no sepamos en qué esquina se ha detenido la máquina. ¿Sí? Y para poder... Por eso es que tiene muchos disparos, estimo yo, desde el stop. Porque dependen de la combinación de sensores para saber en qué estado ha quedado la máquina. ¿Sí? Como es más barato consultar un bit de memoria que consultar dos sensores y todavía generar un estado de memoria, es mejor recordar en qué estado quedó la máquina. Y de hecho, nuestra máquina está en transición. Para un ciclo está directamente en transición, con lo cual ni siquiera hace falta utilizar los estados intermedios. Está en un origen o en el contrario. ¿Sí? Mientras tanto, está moviéndose, moviéndose, moviéndose. ¿Sí? ¿Sí? Entonces diría yo que la máquina está moviéndose, moviéndose, moviéndose. Según el movimiento que corresponde, ¿no? Y ahora, ahora sí está en estado de inquietud. Vamos de nuevo. Se está moviendo, se está moviendo y se está moviendo. Se está moviendo en el sentido que corresponde. O sea, uno de tres estados de movimiento, ¿no? En cada movimiento. Y los estados de inquietud que serían los extremos, ¿no? El origen y ya me voy a, no sé, el objetivo final. ¿Sí? Lo cual simplifica esta máquina todavía más. Diría yo que seis autoenclavamientos los resuelven. Seis autoenclavamientos los resuelven. Si es una máquina secuencial, seis autoenclavamientos los resuelven. Primer movimiento. Voy hacia arriba, dispara, voy hacia la derecha. Que dispara, voy hacia abajo. ¿Van por el otro? Disparo. Voy hacia arriba, voy hacia la izquierda, voy hacia abajo. Un movimiento dispara al otro. Un autoenclavamiento dispara al otro. Esa es la solución que les he sugerido en los métodos de solución de secuencias mediante autoenclavamiento. Otro inconveniente que tiene acá la máquina de Leonardo, he visto que Leonardo estaba entrando, espero que estés ahí Leonardo. Otro inconveniente sería la utilización en este circuito de flip-flop JK. Los flip-flop JK no es que no tengan un equivalente en ladder, pero nos va a costar mucho más que un autoenclavamiento generar comportamientos JK. Generar comportamientos JK nos va a costar bastante más que un autoenclavamiento. Un autoenclavamiento es lo más barato que tenemos en memoria de un bit. Es más barato que un flip-flop Z-Reset. Me refiero a la cantidad de elementos y conexiones que hay que hacer. Un flip-flop Z-Reset completo necesita dos salidas, una Q negada de la otra. Lo que significa que utiliza dos M, ¿no? No es que queramos usar dos M, es que queremos un circuito simple de repetir. Entonces, el circuito simple de repetir es el autoenclavamiento, ¿sí? Entonces, yo al ver esta máquina, fíjense, ahí miramos la máquina, que es esta máquina, ¿no? La hecha con lógica digital. Lo único que... Creo que no está mostrado acá, y estimo yo que son los Q0, Q1, Q2, estimo. Porque no, eso no, tal vez él no lo ha terminado, porque sencillamente era un bosquejo que él se... ...he hecho para poder resolver el problema, lo cual está muy bien. No sé si Q0, Q1, Q2 son los activadores de los motores, eso no está claro, creo que no está dicho ahí. Pero, si yo miro la máquina, la máquina tiene un patrón de resolución, ¿sí? Que es activo a cada JK, lo cual está muy bonito. Esos patrones suelen ser muy interesantes. Pero es difícil decir, ¿cuál es el primer JK que se enciende? Mirando acá no es fácil de ver, ¿no? Así que para eso nos sirve mucho el diagrama de estados que él ha diseñado, en el cual tenemos cuatro estados de movimiento y uno de detención. El estado de detención es lo que le decían los demás, no sé si está escuchando Leonardo aquí. Bueno, decía yo que más que un estado de detención, ahí como sugería Mariano, cuatro estados de detención. Uno en cada esquina. Es probable que no nos hagan falta los cuatro estados para esta máquina en particular. ¿Por qué? Porque no dejamos que se detenga en una, en todas las esquinas. No dejamos que se detenga en todas las esquinas. Hay dos esquinas en las cuales pasa de largo. Por lo tanto, se nos reducen en dos estados todavía. Significa que hay cuatro estados de movimiento y dos estados de reposo. Si yo codifico eso en una máquina simple, utilizaría... ...memoria simple para recordar cada estado. Cada estado sería encender un flip-flop. Cada estado sería encender un flip-flop. Es el método del autoenclamamiento. Yo enciendo la memoria M que me recuerda un estado. Pero una vez que la apagué, paso a otra. Hay otra memoria M que me recuerda un nuevo estado, etc. Entonces, si hago la secuencia justa, siempre tengo la máquina justa. Pero ¿cuándo se va a redisparar? Cuando esté en la esquina correcta de reposo y se dé la condición del botón correspondiente. PA o PB según sea la esquina. Voy a mostrarles. Vamos a mirar un poquito lo de Mariano antes de que le prometí. Veíamos un poco, ya que recién tuve mucha rata. Veamos si encuentro rápido lo de Mariano. Y les muestro yo una generalización antes de que se nos acabe la clase. Mariano Batkov. Está en el fondo. Batkov, acá. Ahí está comprimido. Vamos a ver si lo abrimos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Un comentario? Vayan haciéndolo, por favor. Si necesitan expresarse. Vamos a ver una miradita del de Mariano. En la grúa. Siempre se tienen en cuenta los sensores, Guido. En todo caso, los sensores, en cierta manera, son los que disparan inicio y fin. ¿Sí? Inicio y fin. De cada memoria. ¿Sí? En todo caso, ya le pegamos una mirada, una solución en la que eso se hace. Déjame ver un momento lo de Mariano. A ver, Mariano. Nos ha englobado. A ver, un Q4. Un Q4 es el electroimán. MI supongo que es el motor a la izquierda, motor a la derecha, motor hacia abajo, motor hacia arriba. Acá Mariano ha combinado, si ustedes se dan cuenta, un par de autoenclavamientos. Todos ellos sobre Q0. Si Mariano ha simulado la máquina y te ha funcionado, bueno, muy probablemente esta sea la solución, una solución correcta de tantas posibles. De todos modos, utiliza ahí unas M0, M1, M4, que habría que ver qué son, ¿no? Yo estimo que esos son los estados del que él nos había comentado. Sí, en la parte de arriba estaba, profesor. Ah, dale. Los M, fíjense que son, a fin de cuentas, una lógica combinacional simple. ¿Para qué? Para recordar la esquina adecuada. Él las ha llamado ABCD. Entonces ha utilizado las esquinas adecuadas como punto de partida y punto de llegada. Si no me equivoco, es eso lo que vemos acá. Fíjense, parte de A a B. Lo que no me queda claro es el C1, C2. ¿Eso es ciclo 1, ciclo 2? Creo que sí. Sí, es parte de A a B mientras C1 está activado. Sí, ciclo 1, ciclo 2. Si ustedes se fijan. Muy bien. Lo de Mariano, sin duda, es muy prolijo, muy ordenado. Fíjense que él ha definido dos ciclos. ¿Para qué servirían los ciclos? Para delimitar los movimientos según su ciclo. Es decir que no bastaría, o nada es inconveniente agregar los ciclos. Yo lo he mencionado varias veces y hay una solución que solo usa ciclos y movimientos. Y es, definimos los ciclos. Si los ciclos han quedado definidos, tenemos una memoria que nos está recordando. Estamos en el ciclo 1, estamos en el ciclo 2. Si estamos en el ciclo 1, se permiten solo los movimientos del ciclo 1. Y Mariano ha condicionado sus salidas, pueden ver ustedes, con C1 para los del ciclo 1. ¿Por qué le ha necesitado el ciclo 1 o ciclo 2? Porque esos dos autoenclavamientos se dispararían uno sobre el otro y activarían en el momento inadecuado si no estuvieran controlados por los ciclos. ¿Sí? Entonces, es una muy buena solución que Mariano ha empleado. Fíjense que ha utilizado autoenclavamiento, un bit para cada movimiento. Para cada movimiento. Los cuatro movimientos. Pueden ustedes ver que claramente se ven los movimientos en la máquina. Esta es una máquina fácil. Hay cuatro movimientos fáciles definidos por cuatro autoenclavamientos. ¿Sí? Sin embargo, los movimientos no eran tan simples. Miren ustedes que Mariano ha combinado dos líneas de autoenclavamiento que podrían haber sido independientes. ¿Por qué? Porque al menos en esta máquina tal cual las hemos descrito, hemos pedido que vaya y vuelva en una W, mejor dicho, en una U. Entonces, hay una coincidencia de subidas en uno u otro ciclo en distintas situaciones. Esos son los dos movimientos que ustedes tienen. Estos son los dos movimientos que tienen condensados en ir hacia arriba, en ir hacia abajo, y sin embargo, no en ir hacia la izquierda o a la derecha. Porque hacia la izquierda o hacia la derecha, solo uno de los ciclos lo usa. Evidentemente, una máquina más versátil, una grúa completamente versátil, puede tener esos movimientos en cualquiera de todos los ciclos posibles. Aquí solo hemos descrito un par de movimientos de una máquina que es más versátil que solo estos movimientos. La solución de Mariano está muy bien lograda. Ahora, repetimos que fíjense que él sí tiene no menos que ocho estados, incluso tiene diez estados. Veamos cuáles son los estados que Mariano ha utilizado. Es un muy buen ejemplo. Tenemos memoria de ciclo 1, memoria de ciclo 2. Memoria de, aunque muy sencilla, fíjense, que están hechas en lógica combinacional, las memorias de reposo. ¿Cuáles son las memorias de reposo? La esquina A, la esquina B, la esquina C, la esquina D, como las ha codificado Mariano. Como la combinación de sensores, como recién preguntaba, creo que Guido. ¿Es necesario, decía, usar los sensores para, se me olvidó completamente la pregunta, a ver cómo era. ¿Es necesario tener en cuenta los sensores para que un movimiento active al otro? Puede ser que sí. En esta no está usando secuencias, Mariano. No estamos viendo que un movimiento activa al otro. Pero sí que se activa en el momento justo. ¿Cuándo el momento justo? Cuando los sensores digan que están en el punto de partida y están en el ciclo correcto, tiene activado el ciclo y está en la esquina correcta, dispare su máquina hacia el lado correcto. Es una buena forma. Entonces, cuatro memorias de movimiento, cuatro memorias de posición, dos memorias de ciclo. Esa fue la solución de Mariano. No es la única posible, pero es una excelente y muy ordenada solución. Vamos a ver una solución. Un detalle creo que es de una solución que tengo yo, que es similar. Parece, no me acuerdo si dice las dos, pero en todo caso, déjame ver si lo encuentro. Hay una pregunta mientras tanto, pueden ustedes comentar o consultar. Bueno, nuestra guía que les había recomendado. Tenemos un rápido resumen. Resolución de problemas con autoenclavamiento. ¿Qué es un autoenclavamiento? Ustedes ya lo han hecho a veces, es una memoria de un bit. Es una memoria de un bit. Las recomendaciones, ya que estén en un ladder en el que las M son, no gratuitas, pero bastante baratas, porque tienen un bit de memoria para cada M, gasten tantas como les hagan falta. Q, no gasten tantas como quieran. Las Q son escasas. Los PLC que usamos en el QDAR tienen como máximo ocho salidas. Los PLC lindos podrían tener 20, 30 salidas, pero usted tiene que controlar muchísimas cosas. Así que no gasten las salidas para luces pilotos o cosas por el estilo. Gasten la salida cuando haya que comandar algo. Las memorias internas, úsenlas para registro interno, para luces pilotos, para indicadores. Entonces, ¿cuál es la solución de autoenclavamiento genérica? Hemos mostrado en un par de clases al menos esto. Él tiene un autoenclavamiento simple, que es el que si activamos tanto marcha como parada, queda apagada la salida. Y tenemos un autoenclavamiento, no sé, tiene varios nombres, pero bueno, yo le llamo autoenclavamiento con prioridad de encendido. Si usted aprieta, marcha y parada a la vez, uno se abre y otro se cierra, queda prendida la salida. Uno o el otro será el más conveniente para una situación de emergencia en el que o se corta una línea de sensor o se activan las dos cosas a la vez, ustedes lo elegirán en su momento. De todos modos, por lo pronto, para la función particular de un autoenclavamiento, es decir, memoriza que debe andar, memoriza que debe cortar, es suficiente cualquiera de los dos. ¿Qué habíamos sugerido para ciclos y movimientos? Tenemos estos, que Mariano ha usado en principio algo similar a esto, ¿no? Sin importar si ha seguido esta recomendación o lo ha descubierto por su propio método, ha utilizado algo como esto. Y es algo que también le estoy sugeriendo a Leonardo y a algunos de los otros que están consultando y todavía no tengan una metodología de solución. Esta metodología de solución lo que intenta es ahorrarnos, razonar todo el ejercicio como un complejo, como una compleja máquina de estados a resolver, ¿sí? Puede ser una compleja máquina de estados a resolver, pero ustedes tienen que tener en claro que la máquina puede tener secuencia. Si tienen secuencia, usen ustedes una máquina simple de secuencia, que es la máquina siguiente, no esta. Si ustedes, en cambio, tienen una máquina con varios ciclos y movimientos, declaran los ciclos, declaran los movimientos dentro del ciclo. ¿Cómo se hace eso? Una cosa similar a lo que he hecho Mariano es, fíjense, aquí tenemos el comando cero, es decir, el botón PA, nos da el disparo del ciclo uno. Pero ¿dónde comienza el ciclo uno? El ciclo uno comienza en esta esquina, ¿sí? Entonces, ¿cómo le digo la posición cero? Bueno, será una combinación en serie de los dos sensores en NA. ¿Sí? Una combinación en serie de los dos sensores en NA. ¿Cómo le digo la posición final? La posición final está en NC, guarda. La posición final es una combinación doble de los dos sensores de la otra esquina, ¿sí? Los dos sensores en la otra esquina. Entonces, van en paralelo en NC, ¿no? En paralelo en NC. Porque deben darse los dos, los dos deben abrirse para que corte el ciclo. Entonces, ya tenemos dos memorias que nos recuerdan el ciclo. No actúan sobre nada, solo están recordando el ciclo. Entonces, de esa manera yo puedo definir ciclos. Un autoenclavamiento. Uno o el otro, están definiendo solamente un ciclo a recordar una etapa de la máquina. Que comienza en la posición cero y termina en la posición N. La posición cero es una forma de referenciarlo. En la posición de inicio y en la posición final, para ese ciclo. Y están disparadas por un comando. Un comando generalmente es un pulsador. Podría ser un temporizador o en otra cosa. Luego, ¿qué hacemos? Condicionamos cada movimiento desde una posición X a una posición Y, mediante la condición de ciclo. Entonces, la condición de ciclo, si se da junto con la de posición inicial, dispara hasta la posición final. Fin del autoenclavamiento y de ese movimiento. Entonces, el movimiento siguiente, ¿está en secuencia o no está en secuencia? En el tiempo está en secuencia. Pero en la parte eléctrica no hay por qué hacer una secuencia. Que son movimientos independientes. Solo si está en el ciclo correcto y en la posición correcta, se dispara solo. Esa sería una recomendación para hacer máquinas que no tienen problemas con la secuencia, siempre y cuando se den una serie de situaciones como esta. ¿El ciclo está disparado? Sí. ¿Está en la posición justo arriba? Sí. Entonces, muévanse para la derecha. Sí. Esa sería una solución muy similar a la que ha planteado, por ejemplo, recién Mariano. Pero, ¿qué tal si yo debo condicionar la secuencia? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué tal si mi máquina comienza y termina en el mismo punto? Sí. Comienza aquí y termina en el mismo punto. Sí. Supongo que puedo hacer toda la vuelta. Sí. ¿Cómo hago para que se dispare con el mismo sensor que la corta? ¿Cómo hago para disparar con el mismo sensor que la corta? La posición de inicio y la posición final son las mismas. Entonces, una la inversa del otro. Fíjense que es una NA y una NC. Sí. Si es una NA y una NC, no se dispararía nunca. Ahí es donde necesitamos máquinas de secuencia. ¿Sí? Ya que las posiciones iniciales y finales son las mismas. Ya que quiero garantizar de que un movimiento se dé después del otro. Utilizo una máquina de secuencia. Entonces, esto es una máquina de secuencia. Fíjense, esa es la definición de movimiento. Primero, cero. Se llama esta referencia. Tengo. El comando es el pulsador A. ¿Está en la posición de la esquina inferior izquierda? Sí. Entonces, vaya hasta arriba. Vaya hasta arriba. La posición 1 sería. Vaya hasta arriba. ¡Tuc! Hasta ahí duró la memoria de ese movimiento. Sí. Hasta ahí duró la memoria de ese movimiento. Ahora, el siguiente movimiento. Veamos cuál es su forma. Mírenlo ahí ustedes. Lo he explicado en alguna de las clases, este asunto de la secuencia. Es, si la memoria del movimiento anterior está prendida y de pronto se da la posición de disparo para el siguiente movimiento, ¿qué debo hacer? Dispare para el siguiente movimiento. Entonces, disparado el movimiento 1 con el movimiento 0. Disparado el movimiento 1 con el movimiento 0 en la posición adecuada. Posición de inicio, posición final. ¿Sí? Entonces, se van a dar todas ellas a continuación de ese. Entonces, el último movimiento va a ser disparado por el anterior. ¿El anterior por qué va a ser disparado? Por dos veces anterior, etc. Así hasta llegar al primer movimiento. La única recomendación de estas secuencias es que en un ladder, como ya se leen en forma secuencial, conviene invertir los circuitos para que se lean primero los últimos actuados. ¿Sí? Es lo único que se recomienda si ustedes escriben esas máquinas de secuencia. Eso está aquí. Miren, ahí tengo un tablero, un gran tablero de control que hice en ese ejemplo. No sé si lo ven ustedes ahí. Están viendo. Tenemos PA, PB, el electromagnet, el electromagnet, el electromagnet, el electromagnet, perdón. Una luz de salida que no importa qué hace. Tenemos los sensores de posición, los motores de movimiento, ¿sí? Y las memorias de movimiento, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo que tiene este tablero. Tiene entradas. Perdón, el electromagnet. Bueno, el electromagnet no es entrada, bueno, es una salida. Tiene las entradas, los pulsadores. El electroimán como... No salida. El sí, que es la exposición. Los motores que son salidas también. Y las memorias de movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el ciclo 1? Según les expliqué recién, tenemos el PA. Que si está abajo y a la izquierda, dispara. ¿Cuándo corta? Cuando llegue arriba a la izquierda. Esa es la memoria de movimiento 1. Ahora, la memoria de movimiento 1, que va hacia arriba, dispara. Si ya está arriba y a la izquierda, dispara hacia la derecha. ¿Sí? Que corta cuando ya está... Siga a la derecha. Perdón, llegue a la derecha y siga arriba. ¿Sí? Y esa, a su vez, dispara a quién? Dispara a la memoria. ¿Qué? Ah, se me acabó ahí. Bueno, se ve que no está pegada ahí el movimiento final, ¿no? Que es bajar, ¿no? En esta se ve el ciclo 2 completo. Esta dispara el movimiento hacia arriba. El movimiento hacia arriba dispara el movimiento a la izquierda. El movimiento hacia la izquierda dispara el movimiento hacia abajo. ¿Se ve eso? ¿Se entiende eso? Son 3 autoenclavamientos en secuencia. ¿Sí? Nos lleva más que 3 autoenclavamientos en secuencia a hacer la secuencia 1, 2, 3. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el inconveniente con eso? Que está hecho dentro de un PLC. Y un PLC actúa en forma secuencial. Aunque nos engañe y diga que es en forma simultánea. Recuerden que esto se hace por un ciclo de lectura línea a línea. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Como primero se lee la primera línea y nos apagó la memoria en el momento que corresponde, cuando va a leer la segunda ya la tiene apagada. No nos va a disparar la segunda línea en secuencia. Lo que hay que hacer es ponerlas al revés. Entonces, aquí tenemos el ciclo 1. Primero escribí ir hacia abajo, que está disparada por la que va hacia arriba. Entonces, la de ir hacia arriba está disparada por la que va hacia... Perdón, la derecha está disparada por la que va hacia arriba. Y la de ir hacia arriba es la última definida. ¿Ven? Están los circuitos invertidos. ¿Impacta eso algo en el resultado? Si logra que funcione, porque el PLC es secuencial. ¿Sí? Y desde el punto de vista eléctrico, no. Desde el punto de vista eléctrico son simultáneas para nosotros al leerlas. ¿Sí? Son válidas en el orden que sea que las pongamos. Porque la secuencia está dada por el enganche de esos series y de cuándo se prenda cada memoria. ¿Sí? Bueno, eso es toda la nota sobre las máquinas secuenciales o las máquinas de resolución complejas hechas con autoclavamiento. ¿Sí? Si tenemos una máquina de estado en secuencia, fíjate, Leonardo, por ejemplo, de que tenemos aquí tres memorias de movimiento. Va hacia arriba, va hacia abajo, va hacia la derecha. ¿Cómo se dispara? Una dispara a la otra. ¿Sí? Lo único que sí hemos hecho es invertir los circuitos por lo que les he contado. Es un procesador. Y ustedes saben que los procesadores van en secuencia. Así que la primera línea que escribieron es la primera que se actúa. Como se apagó antes de haber actuado sobre la segunda, mejor las invirtamos. Primero me terminó de actuar con la que corresponda, luego apagó la que disparaba toda. ¿Sí? Solo por ese detalle, lo que tenemos es una máquina de estado hecha con autoenclavamiento, memoria simples, que tienen un disparo. Pueden ustedes ver en esta forma de escribir el disparo en el paralelo con la memoria actuada y el corte, ¿sí? El NC de antes de llegar a la salida. Sí, escucho. No, no escucho. ¿Vení a lo o? A ver, voy a leer, perdón. Sí, ya. Sí, amigo, ahora lo subo. Evidentemente en este documento que les estoy presentando está solucionada la grúa. Yo no pretendo que ustedes no la practiquen. Lo que yo pretendo es que la practiquen, la pongan en marcha, se den cuenta cómo es y sepan que la máquina puede cambiar, que yo le puedo tomar en parcial una variante de movimiento y ustedes tienen que poder lograr resolverla sin importar qué movimiento les pidan, ¿sí? Solo hay un movimiento que no hemos practicado y que quedan advertidos en este momento. Un movimiento diagonal. Si acaso el marco de la grúa tuviera las dimensiones adecuadas y los movimientos de los motores van en la velocidad justa, activaré dos motores a la vez. Recuerden que solo hay dos motores. Activaré dos motores a la vez y me lograrán un movimiento diagonal. ¿Sí? Salud. Por ese detalle, los demás lo tienen, aunque es un solo ejemplo de la grúa, dénse cuenta que la grúa puede actuar en sentidos no previstos. No con este circuito. Este circuito impide cualquier otro movimiento como no sea los que hemos cableado. Así que, este mismo marco nos puede servir para decir ahora, no, ahora quiero que usted vaya desde la esquina inferior derecha, vaya en diagonal hacia la esquina opuesta. Luego de eso, baje, luego de eso, vaya de nuevo en diagonal para la esquina opuesta, finalmente baje y termine donde empezó todo. ¿Pueden hacer esa máquina? Son cuatro pasos. Son cuatro pasos. Son cuatro de estas secuencias. Y a lo sumo, no les voy a juzgar si ustedes no las han invertido, pero las van a tener que invertir si lo hacen en el PLC y en el simulador. Si no, no va a funcionar. Si lo hacen solamente eléctrico, está solucionado si ustedes hacen la secuencia. ¿Sí? Está solucionado si ustedes hacen la secuencia. Y van a ver que como esta comienza y termina en el al menos, sin definir un ciclo que no se enciende y se apague por el mismo fin de carrera. ¿Sí? Principio y fin. Es probable que los colométicos de Mariano es lo que en cierta manera es, se dispara el ciclo porque se ha dado la orden, es decir, el botón está en la esquina justa para disparar, pero no lo corta por la esquina contraria, por la esquina en la que termina el ciclo. Lo corta porque el otro ciclo no ha sido disparado. Bueno, es válido. Y probablemente ahorre el problema de tener que hacer secuencias sí o sí. ¿Sí? Entonces, en este documento además se discutan algunas cosas que creo que les he comentado. La vez pasada. Que es hacer... A ver... No me acuerdo. Bueno, aquí hay unas variantes de solución. Ah, bueno, una solución parecida a lo que ha hecho Mariano. Fíjense que en esta lo que tenemos es que nuestro ciclo, nuestro ciclo, sí, nuestro movimiento, nuestro movimiento comienza por la esquina correcta y una orden, un comando, pero se corta porque la siguiente memoria no ha sido activada. Porque la siguiente memoria no ha sido activada. Si se activa la memoria de la siguiente, del siguiente movimiento, entonces se corta la actual. Lo cual es algo así como lo de inversión. Anteponer el corte por la memoria siguiente. Una cosa parecida a lo que ha hecho Mariano. Hay otra solución más aquí. Bueno, una solución diría que no muy eléctrica porque los detectores de flanco tendrían que ustedes construirlos o tenerlos como un bloquecito para conectar en contactores si tuvieran que hacerlo de forma eléctrica, lo que significa que esta es una solución de SOHO. Detectar el flanco de la anterior memoria para evitar invertir las cosas. Como dice al principio. Por último, hay un detector de flanco hecho aquí, esta vez sí eléctricamente, con una solución más bien del barrido del PNC. Este M11 ha sido disparado. No me acuerdo dónde está. Aquí. Ha sido disparado mediante este M12. Ha disparado a este M11 por la memoria. ¿Cuál es? La M2LEF. Por la memoria que está disparada aquí. Si se fijan aquí, M12AP dispara la M11. Bueno, después lo tendrán que estudiar. La solución genérica de ese método está hecha aquí. Hay una única y última memoria que hace de detector de flanco de todas las memorias a la vez. Ese detector de flanco se lo intercala a las memorias a las que hay que detectar. Bueno, es una solución un tanto elaborada, muy propia de PLC. No exactamente de contactores. Pero sí son soluciones que practicadas en contactores también se pueden lograr. Es la detección de un flanco. A veces se llama one shot. One shot. Es decir, un tiro y lo detecta. Un detector de flanco nada más que eléctrico. En fin. Nos vemos la semana que viene. Repito que lo principal de nuestra evaluación entonces sería. Bien, supongo que no menos que un ejercicio de circuitos magnéticos, un ejercicio de transformadores trifásicos, que incluye todos los temas de transformadores, y un ejercicio al menos de LADAR. Estimo que esos serían los tipos de evaluaciones que tomaremos la semana que viene. Todavía no he descartado un preguntero en el que pueda resumir algunos de esos puntos, pero todavía no tengo una estrategia mayor por los pregunteros. La entrega sería vía Classroom, como una tarea a subir. Esa tarea a subir podrían ser textos, documentos, PDFs o fotos. Ya se ha ido mucha gente. Bueno, no les voy a tomar el presente. Voy subiéndoles este archivo en el cual hay, no sé, como cuatro soluciones por lo menos a la grúa, solo para que tengan ustedes un inventario de soluciones practicables para practicar otras máquinas. Esas otras máquinas coexisten en la misma grúa. Inventen ustedes los movimientos de esa grúa. Resuélvanlos con métodos rápidos, prácticos, fáciles. Esos métodos prácticos, rápidos, fáciles, son algunos de los compendiados ahí y algunos de los que ustedes también descubrieron por su cuenta. Como dije, no sé si Mariano ha descubierto muchas de esas cosas practicando, ha leído un poquito y otro poco ha resuelto él. En el caso de Leonardo, no sé si está Leonardo todavía por ahí, no está mal el de analizarlo con una máquina de estado, pero se ha complicado mucho al tratar de resolverlo con flip-flop que no sean el flip-flop self-reset. Si al menos fueran flip-flop self-reset, sería un poco más fácil traducir ese diagrama eléctrico a una solución de ladder. Aún así, si aún no hubiera ahí, se resete todavía otra recomendación más, Leonardo. No hay que codificar los estados. Si vos codificas los estados, la máquina se hace mucho más compleja en lógica, lo que hace más difícil de que lo pases al ladder. Y todavía una última recomendación, Leonardo. Fíjate los métodos del autoclavamiento, te van a resolver... con simples líneas de autoenclavamiento, cada uno de los estados o pasos de la máquina. ¿Sí? Cuanto menos complejidad tenga, y son solo, vos has visto, encadenamientos de autoenclavamiento, incluso autoenclavamientos sencillos, aumenta la cantidad de estados. Por ejemplo, debo definir los dos ciclos. Ah, bueno. Y debo definir tres movimientos por cada uno. Ah, oh, ya estamos en ocho autoenclavamientos. Oh, pero no es una gran cosa. Y el otro, de la máquina secuencial, que son todas estas que hemos hecho, solo lleva tres autoenclavamientos en secuencia. Para un movimiento, tres para el otro, seis. Todavía mucho menos que... Bueno, una máquina con todos los estados de movimiento, todos los estados de reposo. Pero también se puede plantear. En fin. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa más? No, pero... Bueno, no sé si han comprendido un poco esta metodología. Lo que sí recomiendo es que tomen esos documentos, tomen esos ejercicios, invéntense ustedes variantes, y solucionen, y prueben, háganlos andar, háganlos... estimular para que comprendan cómo trabajan, ¿sí? No va a bastar con recordar así nomás con algún patrón. Conviene que los comprendan por funcionamiento. Luego, sí, los mecanizan un poco, y les va a salir de una solución rápida, fácil, una receta de solución. Repito, que no significa que no puedan plantear máquinas de estado y resolverlas mediante técnicas digitales. Pero son métodos que son para máquinas aún más complejas, y estas con máquinas más simples ya se resuelven. ¿Sí? En cuanto a los ejercicios, bueno, prediquen bien trifásico, vean bien cuándo es tensión de línea, cuándo es tensión de fase, cuándo es corriente de línea, cuándo es corriente de fase. Hagan bien ese tipo de cosas. Hay muchos ejercicios para hacer. Hay algunos hechos. Me parece que el 3-8 los ponía en práctica en cuanto a dónde van las rayas de 3. Hagan el 3-8, no el 3-8 de la lista final, el 3-8 del medio de las explicaciones, uno que está resuelto, el 3-8 resuelto, está mucho antes, en el medio del capítulo 3. Ese realiza las cuatro conexiones. Triángulo, triángulo, triángulo a estrella, estrella a triángulo, y estrella a estrella. Entonces ahí tienen todas las variantes de las raíces de 3 en el lugar correspondiente, en tensiones y en corrientes, en primario y en secundario. Practiquen eso para que no erren en el tratamiento trifásico. Luego lo que queda, ya está. Si han resuelto la parte trifásica, ya lo demás es transformador. Eso por pronto. ¿Alguna pregunta? Después voy a subir este video, cálculo, en un nuevo drive, porque ya se...